Sí, sí, la verdad que no nos vamos conformes por el ritmo de competencia que tuvimos porque la verdad que merecemos el triunfo, hicimos un gran esfuerzo, dos goles muy importantes y bueno, ellos nos metieron en punta de pelotazo y la verdad que extraño, ¿no? Sí, sin duda necesitamos su apoyo, esto es hasta el final, sabemos que esto se va a definir en la última fecha esperemos ganar en Barranquilla y queremos darlo todo por esta camiseta porque es muy grande